Uno de los eventos más importantes para los destinos y que sirven para promocionarse a nivel nacional e internacional son las ferias turísticas, las cuales se comenzaron a realizar de manera virtual ante la emergencia sanitaria y que hasta el momento han funcionado perfectamente, por ello este año se continuarán llevando a cabo, así lo dio a conocer en entrevista el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Sintrón. Bueno, las ferias turísticas hemos visto que ya se hacen de manera virtual, todo lo que se hacía en una feria turística que era mucha relación pública y reencontrarte con tour operadores y cerrar algunas negociaciones, se puede seguir haciendo y de hecho se continúa haciendo de manera diaria con los tour operadores de los diferentes mercados, Entonces, obviamente lo que platicas con ellos y lo que se dice con ellos, pues es exactamente la misma situación aquí y en muchos otros lados, peor porque han regresado al confinamiento, sobre todo en los mercados europeos. Detalló que hay mercados que continúan sin reactivarse, como el caso de grupos y convenciones, debido al número de personas que requieren estos eventos. Aunque algunos ya se llevaron a cabo con todas las medidas de higiene, aún existe un temor por parte de las empresas. Hay mercados que siguen castigados todavía, como el de grupos y convenciones, que por el número de personas no se pueden juntar, aunque ha habido algunos intentos, aunque ha habido ya algunos eventos que con todas las medidas de sanidad se han llevado a cabo, todavía hay mucho escepticismo y mucho miedo por parte de las empresas y los meeting planners pues también están ávidos de que la situación mejore. Las ferias turísticas son de gran ayuda y más en esta reactivación, ya que a través de ellas surge un interés por parte de las agencias de viajes, tour operadores, empresas y demás para crear alianzas y hacer negocios, pero sobre todo atraer a más visitantes. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Silvia Fernández.